Juan Carlos Ramírez presenta La Vuelta, un podcast con actitud. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Denis Rivera. Rostro hermoso, junto con mi invitada de hoy. Pero de lo contrario, nuestras plataformas digitales en las redes sociales están abiertas, son totalmente gratis. Y todo el mundo es bienvenido en La Vuelta PR, un podcast con actitud. Hoy, como siempre, con invitados de calidad, de excelencia, grandes exponentes de este gran negocio de deporte, entretenimiento, como a usted le guste llamar, que nosotros llamamos lucha libre. Este vicio y esta pasión que nos corre por la sangre. Nuestra invitada de hoy, una luchadora que ha dado mucho de qué hablar, que tiene una trayectoria bastante extensa, con grandes nombres de este negocio, muchas historias por contar. Y a la misma vez, tan buena mujer que es y tan frágil como una rosa, tiene unas espinas que cortan e hincan y no te van a hacer la vida fácil. Una rosa roja, una rosa blanca, son símbolos de amor. Por ahí un amor diferente que es dentro del ring y solamente se da con una rosa negra. Y esa es nuestra invitada de hoy, Black Rose, que está en el episodio 103 de La Vuelta. Black Rose, ¿cómo tú estás, corazón? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Toy bien? ¿Bien? ¿Bien rica? ¿Tratando de estar más buena de lo que estoy? ¿Y así? Sí. Yo sé que este episodio va a dar mucho de cada y le va a gustar mucho a la gente. Hace poco tuve en el podcast que han sido bien pocas luchadoras. Creo que Amazonas fue la primera y tú eres la segunda luchadora que tengo. No, tuve a Sonder Rosa, tuve a Amazonas y ahora estás tú. Y me gustaría tener más luchadoras en este podcast. Pero obviamente estoy empezando con pioneras y con gente que ha marcado, ha puesto una diferencia en cuanto a esto. Y no es menospreciando a nadie más. A todas se les quiere y se les respeta por igual. Pero hay que, como dicen en la calle, hay que respetar los rangos, ¿verdad? Gracias por eso. Gracias por eso. Yo sé que a la gente le va a gustar mucho este podcast y yo sé que tú eres una persona que dice las cosas como son y tienes tu actitud, tu forma de ser, que es parte de tu personaje lo que te ha llevado a cultivar tantos éxitos que has tenido en tu carrera. Pero, como le digo a la mayoría de mis invitados, todo esto tiene un comienzo y un principio, algo que comenzó. En tu caso, ¿qué comenzó esa chispa en la lucha libre? Pues mira, creo que lo que me tocó para decir me quedo, yo creo que fue desde el primer día que hice el debut. Porque la gente me empezó a gritar tantas cosas. Y yo dije, ¡ah! ¡Esto es lo mío! ¡El problema! Realmente, en el 2003, yo salí a manejar al bronco número uno, de hecho era una lucha estelar, con Eddy Colón. Y me recuerdo como hoy, ponte botas, ponte un traje, que hoy tú vas a salir por ahí, porque yo estaba esperando a esa muchacha afuera. Y nada, y cuando me dieron las instrucciones, yo lo seguí al pedir la letra. Y entonces, pues, esa persona a la que yo tenía que romperle el hocico, porque estaba metiendo los asuntos que no eran de ella, era Stacy Colón. Entonces, yo era una muchachita, para ese momento, completamente ignorante a la lucha libre. Tiene 22, 23 años. Chamaquita, chamaquita. Cruita. De verdad, cruita. Estaba en la Interamericana de Puerto Rico, en la universidad. Era cheerleader. De hecho, era cheerleader conmigo, este nene, este Jaime Espinal. ¡Oh! Es que nos conocemos desde mucho antes de la lucha. Ajá. De hecho, él también estaba estudiando hacia lucha olímpica. Yo hacía voceo para ese momento. Hacía también softball y cheerleader. Y track and field. Pero yo creo que track and field, o sea, de pista y campo, vengo desde que tengo 7 años. ¿Me entiendes? Ok. Hasta que entré a la universidad, que de hecho, que fue track and field, por pista y campo, fue que me dieron la beca. ¿La beca? Para entrar a la Interamericana. Metropolitana, sí. Y ahí, entonces, salí e hice lo de cheerleader. Me enfoconé con la universidad porque empecé a sacar malas notas y me dieron warning. Arranqué para la Universidad Metropolitana. Y allá, me cambié de deporte, me metí para softball, ahí hice centro field. Fui buena, me dieron sortija de la mejor y se le he embarazado. Bla, 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 bla. Pero sí, vengo, o sea, tengo una trayectoria chévere ahí, empezando la lucha libre. Pero eso fue el foco. Eso fue el foco que me hizo. Quédate, conjunte, agente. Antes de entrar al negocio de la lucha libre, tú eras una atleta all around. Completa. Yo era atleta de que full power. Esto era 24, 7 atletas. Becada. Becada. Y adicional a eso, yo también trabajaba en Telemundo bailando con un grupo de baile que era la señora Sandra Lorenti. Y teníamos un contrato con Eddie Miró en el show de mediodía. Y bailamos los martes y los jueves con Plenero, con Toni Tuntum, bailé con Olga Tañón. Bueno, he bailado con Cuarto Mundo, pero tú sabes, siempre estuve activa. Antes de la lucha libre, Black Crow era una chica bien deportiva, bien activa, súper, no sé, en todo combito donde yo me pasaba. Éramos un combito feliz. Eso es lo que te digo. Sí, el vacilón. El vacilón. A suiche, a suiche. Pero te pregunto, ¿cómo tú llegas a la lucha libre? Gracias a qué, o a quién, o tuviste algo, o te llamaron, quieres participar de esto, ¿cómo fue? Pues mira, no, 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 yo te voy a decir una cosa. Esta muchacha, Destiny, ella trabajaba en un street club que se llamaba Divas International, que de ahí, de hecho, yo conocí a Habana, conocí a otra muchacha, a Abriela, y esa muchacha así. Cuando yo fui para allá, yo conocí a esa muchacha y me dijo, mira, yo soy luchadora. Y yo, ¿en serio? Y ella, sí, si quieres venir conmigo, porque tu cuerpo es como que, ¿qué es lo que tú haces? Sí, y yo la conocía, no éramos amigas ni nada. Yo simplemente fui para allá a vender panties, a vender prendas, y ahí me la encontré. Sí, yo he hecho de todo, yo he vendido hasta los exámenes de la mano. Hay que, te ganas la vida honestamente, que se joda que sea lo que sea, es honestamente trabajo, trabajo, punto. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dijo, yo voy a ir para Guayama, y necesito que alguien guíe para atrás, porque el camino es largo, tengo un nene, tú sabes que el nene de Destiny, pues tiene su problema y qué sé yo, y yo le dije, pues, conmigo no hay problema, pues vamos. La primera vez que yo fui, que la acompañé, Rico Suave me ve desde afuera y me dice, mira, ven acá y me pregunta cosas y cosas. Y yo, mira, no, tranquilo, que esto no es lo mío. Después, por segunda vez, yo la acompañé, no sé si fue después de la semana o las dos semanas, qué sé yo, este, volvimos otra vez y fuimos. Y esa vez, él le dijo, mira, dile a tu amiga que te preste ropa, porque en verdad tenemos algo contigo. Y yo, pero que conmigo sí que te ha hecho, tú no tienes nada conmigo, ustedes me dicen, tengo esto. Y me metieron para dentro del camerino, ahí me vestí, ahí arrancamos, me dijeron todo, conocí a Bronco, conocí a... Al Corillo. ¿Sabes qué? Hay un camerino de pro y el camerino de rookie, y tú, tú sabes. Pues cuando yo me metieron... Los rangos, los rangos. Exacto, los rangos, pues, me metieron donde estaba Víctor Jovica, estaba toda esa gente, y yo, pues, saludando, y yo creo que para ese tiempo estaba hasta... Bueno, había muchas... Estaba dura esa noche, el camerino estaba dura, estaba... El diablo estaba hasta este señor, que era el vaquero, que era trigueño también, que usaba un como vaquero. Este... El nene. El nene, el nene estaba allí también. Había par de gente, cariño, sí, quisiera recordarlos todos, pero había par de gente, porque era una noche de las grandes, donde todo se llena. Un big show. Se llena en público, se llena en público, se llena en público, se llena en donde sea. Y ese fue mi debut. Así fue que yo incorporé realmente en la lucha libre, cuando me dijeron, vas a hacer esto de pie, esto, salí, vi el público como tal, pero quien me introdujo a la lucha libre y me dijo, mira, tú quieres en verdad practicar porque has cogido golpes y coges bomb como si tú practicaras. Que fue el profe número uno y Ricky Santana. Cuando Ricky Santana me dijo a mí, llégale a Carolina, necesito ver cómo tú te mueves en el ring. Ahí yo dije, oye, esta gente me va a usar un poquito más. Pues, empecé a practicar y cuando practiqué... ¿Se están pagando? Para ese momento, yo creo que ellos me habían dado un sobrecito de 50, siendo manejadora de público. Me habían dado un sobrecito por salir. Y fue una noche buena, me entiendo. Que conste. Que lo diga así a Dios que fue una noche buena. ¿Sabes tú me entiendes? Que la taquilla se movió. Se movió. Y sí, pagaban casi el mínimo. Y realmente a mí me pagaban antes lo que hoy en día le pagaban a los luchadores por ahí por lucha. Que es bien triste, pero sí. Sí. Y así fue, practicando con Ricky Santana, con el profe, que fueron mis primeras prácticas. Que me hicieron vomitar. Por ahí para abajo. Y ahí fue que me gustó cuando probé el ring, cuando probé la adrenalina. ¿Tú sabes? Cuando te enseñaron por qué estas cosas tienen que ser así. La lógica. Exacto. Ahí me regañaba el bronco. El bronco me regañaba 50 veces en la lucha. Aunque no lo crea. A ver si él salía un cabrón así. ¡Ah, madre, puñeta! Cabrón. Y él decía, ¡Coño, bruta! ¿Pero qué te pasa? Tú me cuchas, coño. Y nosotros tuvimos algunas interacciones que, gracias a esas interacciones fuertes, fue que yo aprendí a caigarme la boca y a escuchar. Porque, acuérdate que en este negocio, Dennis, cuando tú eres respondón, cuando tú eres en una traspalante, y yo no sabía mucho del deporte, tuve problemas por eso. ¿Me entiendes? Y me regañaba, pero a la larga ya la cansaba esa misma noche, y yo entendía por qué me regañó. Me dijeron, mira, discúlpame, pero esto, esto y esto, ¿me entiendes? Pero aprendías tu lección, aprendías tu lección de que el regaño no era por regañar, por joder. Era porque esto es un producto que estamos vendiendo por televisión y que a lo mejor aquí hay mil personas, pero en televisión están viendo los cien mil personas. En diferencia de como se estaba bregando antes en la lucha libre, como se brega ahora en cuestión de ética laboral dentro del camerino, y seguir las instrucciones, lo viste por encima del jefe, tratar de implementar tus ideas con esas y tratar de tener una comunicación, eso, hoy en día está bien perdido. Sí, bien cabrón. Bueno, hoy en día se creen que se lo saben todo, y ahí cuando tú vas a decirle un detalle, que es un detalle mínimo, mínimo, que te puede hacer algo personal, exactamente, y entonces, adicionalmente que lo cual es personal, es como que no me hace falta, y uno se queda como que, bueno. Ah, pues también tú que las sabes todas, mete mano. A mí me encanta que me... Se le llama un poco de capacitación. ¿Cómo que capacita? No se experimenta. Experiencia. En este movimiento, en este movimiento de la lucha libre, hay que aprender, escuchar, hay que aprender a cómo se mueve la cosa, quiénes te pueden mover a ti, ¿me entiendes? Cómo tú puedes promoverte tú. Y eso yo lo aprendí desde que estoy con el grupo, a cómo manejarme, a cómo poder expresarme, a qué tipo de actitud, qué tipo de personaje a la gente le gusta, qué es lo que le atrae, y esas cosas que vas a aprender por él. No puedes hacer esto mucho, no puedes hacer esto otro, sáquese pie de ahí, sáquese pie de acá, porque son cosas que te dañan. Y esas cosas que la gente no comprende cuando la escuchan, después del tiempo, tú las sientes cuando te pasan. No, y algo que yo he hablado con muchos invitados míos, que a veces a mí me pasó, yo pasé por eso también. No, no, que me están... Y después, cuando tú lo ves, tú mismo ves el programa y ves, ah, ya yo sé por qué me regañaron. Claro que sí, eso se ve pendejísimo, eso no va a ir, eso no va aquí, eso va aquí porque hay una lógica, hay un patrón, hay una línea de cómo esto se lleva. Y a llegar al objetivo que tú quieres, que es el final, sea un final de la gente se alegre porque ganó el bueno, o que se encojone porque el rudo hizo una trampa y ganó. Esto tiene un motivo y un por qué. Y muchos jóvenes, hoy en día, lamentablemente, que yo entiendo, porque yo también lo pequé de eso, tú también, de que nos creemos esto, pero no. No, no, lo que se te dice, talento que nos esté escuchando joven, lo que se le dice o lo que se le, en comillas se le critica, no es por joder, es para que seas mejor porque y si vamos donde un veterano va donde ti a decirte algo, es porque ve algo en ti, coño, que tienes talento y que puede ser un mejor producto en el futuro. Abra más los oídos y cierre más la boca. Eso es lo que hay que hacer desde que tú comienzas hasta que llegues a profesional, porque oye, tú vas a estar escuchando tantas cosas y te van a estar tratando de diferentes maneras y tienes que acogerlo todo. Tú sabes, porque hay veces que tú quieres una oportunidad y tú viste que fue un poco reacia y como las cosas pasan, pero a la laquilla que no sabes, tú tienes que mantente bajito porque te quieres quedar y quieres subir y quieres realmente progresar y llegar a un nivel un poquito más allá de lo que ya tú sabes que tú estás llegando. Tú sabes, pues hay que hacer caso. Y la generación ahora tiene que escuchar. Y a como era antes de la lucha libre, que antes yo no, antes yo tenía ni voto ni voto. Antes yo llegaba a la reunión y me decía Rosa, esto, esto, esto y esto ya. ¿Entendiste? Sí, muy bien. Y ya ahí nos decían. Y eso es lo que vas a hacer. Vamos a hacer esto nosotros. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Eso. Un detalle así. Así. Y yo viajaba tres horas para Mayagüe para un detalle así. Yo viajaba de cinco segundos con un detalle así. Oye, acuérdate que antes también la lucha libre ha cambiado. El 8 Día Femenina ha hecho una revolución, ha hecho como que una renovación. Tú sabes, esto ha cambiado mucho. Antes, cuando yo comencé en la lucha libre, que estaba Alita, que estaba China, que estaba Phoenix, que estaban estas nenas. Había muchas nenas que sí eran de la lucha libre, pero nos veían por el cuerpo. Por la belleza, por las queridas, por el fundillito. El culito. El culito. El culito antes tenía Playboy. Y salía en las revistas de Playboy. Eh. Hasta en la serie portada. Y para ser más honesto, Sex Cells. Eso vende. Siempre ha vendido. ¿Cómo ya empecé? Yo manejé cuatro años. Yo estuve al lado de Bronco número uno por cuatro años, recibiendo golpes y cantazos por ahí por abajo. Y en esos cuatro años que yo estuve con él, yo creo que con él fue que yo empecé a hacer las luchas de divas, luchas que sí de gala, quitándome la ropa. O sea, cuando salía con él me daban en las nalgas. ¿Sabes? Había que hacer cosas que a lo mejor tú me vayas disfrutándomelo, pero a lo mejor no era el que me guste el angulito, ¿me entiendes? Pero es lo que vendía la compañía y yo quería trabajar, pues ¿por qué no? Sí, 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 qué carajo, ¿me entiendes? Y no me tiran la punta. Y de otra forma también, lo que van a vender ese día, pues el ángulo contigo es eso, que tú no estés el 100% de acuerdo o no estés de acuerdo, que es totalmente entendible, pero a la misma vez. Tienes que hacerlo. Pero esa mierda vende. Y si vende. Con ese tiempo, que las mujeres no eran como quien dice, no era nadie, porque elita era, porque estaba con estos dos en taxis. Con los hardys. Los hardys. Estaba a ver Phoenix con otros ángulos por allá. Estaba tristrado. Había división femenina, había división femenina, pero mantenían a Mickey James besándose a las nenas. Mantenían a esta, otra, con los personas. Sí, siempre a un bellaquero. Y siempre en el que está aquí. Exacto. Pues, no, en Puerto Rico, cuando era 2003, era lo mismo. Estaba Habana, estaba Abriela, estaba Destiny, estaba Fantasy, me acuerdo, que también era manejadora de esta sierra. Y éramos todas las divas. O sea, no decían división femenina. Decían las divas de Puerto Rico. Y siempre fuimos divas hasta que empezamos a luchar, como quien dice, cada cual en pareja, en esto. Que poco a poco fue que, tú sabes, me fueron despegando del bronco. Hasta que el bronco, y yo me, para IWA, y así sucesivamente pasaron muchas cosas. Pero, antes de llegar a ese brinco IWA, yo te tengo que mencionar, porque yo me hice fanático. Mi hermano ya no trabajaba para Dolio Lucía desde hace mucho tiempo. Y yo dejé de ir a la cartera de Dolio Lucía y Chamonjito, pero siempre vi el producto. Y yo vi tus comienzos. Porque antes del bronco salía con alguien, con una mujer diferente. Antes del bronco salía con Amarili. Amarili. Después de Amarili, sí. Después salía, después de Amarili fue una mucha que no me acuerdo el nombre. Después fue la Bella Carmen de Destiny también. De hecho, cuando la Bella Carmen comenzó a ver el bronco, hicieron un ángulo conmigo y con la Bella Carmen, que me tocó un paloquendo y cuanta cosa, porque el bronco se estaba virando en la compañía. Y yo no quería que el bronco le dañara los planes a Iovica, porque en verdad el bronco estaba mal. Entonces yo estaba como que regañando un bronco y qué sé yo, y vino Carmen y está gata, me vino con el pan, me vino con la cabeza, me vino con la cabeza, me vino abajo, me arrastrastra afuera. O sea, pero sí, de los que yo conozco que manejaron al bronco fue Amarili, fue Destiny, Sacha y la muchacha, que no me acuerdo el nombre de ella, pero sí. Pero me acuerdo de Amarili, que fue la primera, en ese primer video del bronco que se veía. Yo fui un tanto domingo. Yo fui para DW en tanto domingo para luchar por el campeonato de Puerto Rico, de la WWE, en la DW con la morena. Y esa tarde de Amarili fue para allá a conocerme, que el bronco me la presentó, una cosa bien chévere. Era muy bien agradable. Una chulería. Sí, me fascinaba un poco. Pero algo que a mí no se me olvida, porque yo veía el producto, aunque no asistía a las carteleras de WLUCI, pero veía el producto semanalmente. Toda la semana. No, antes era desde viernes. Aunque no fuese un show grande, era viernes, sábado, domingo. Aunque no hubiese show. Pero cuando tú debutas en televisión, que tú estás con... Al principio, tú eras simplemente la ballet, pero lo interesante y lo que a mí me tripió, y a mucha gente, entiendo, que por eso también esas oportunidades adicionales te llegaron. era tu face expression, tus expresiones. En el entrevista. Cuando Bronco... O sea, tú eras como el cine mudo, el cine mudo, el Charlie Chaplin. Yo era lo único. Mientras Bronco se tiraba las pichas, era que Bronco se tiraba en las promos, tú acá... Oh, y ah, y esto, y lo otro, y oh, y esa mierda. Y ahí dije, hey, esa mierda entretiene. Eso está bien hecho. Exactamente. Es heelish. Sí, tiene un toque de rudo, pero a la misma vez un toque agradable. Es un cabrón que te invita, que da gusto insultarlo. Porque, coño, me cae bien ese cabrón. Déjale insultarlo. Porque me cae tan bien. Pero es un insulto con cariño, con adoración. Y lo hacías cabrón. Yo, en verdad, yo me gozaba en la gente como Bronco. Yo no me la gozaba gozada. Los dos empezamos la entrevista y no había que repetir nada. Ese hombre tenía un intelecto de palabras en su mente que yo decía, ¿de dónde? Un vocabulario cabrón. Usted es un disparate como el bistecondona. Eso a mí siempre se me quedó. Usted es un disparate como un bistecondona. Pues tú piensas, ya lo bistecondona. ¿Qué carajo es eso? Es como yogur con codito o mantecado con patita de cerdo. ¿Qué carajo es esto? Tú te quedas como de cómo es. Lo cabrón de Bronco es eso, tú sabes. Y como él lo dice, no es que lo diga, porque lo puede decir cualquiera. Como él lo dice, es lo que está cabrón. Y con la cara que se queda ahí. Y es tan serio que tú dices, ¿es verdad? Entonces, lo que me tripeaba que el Bronco, que es un maestro que cuando yo lo tomé en el podcast, para mí, yo se lo dije, para mí, el rudo más cabrón puertorriqueño nativo es chiquistar. Pero el puertorriqueño adoptado rudo más cabrón es el Bronco. El Bronco número uno. Yo encuentro que es que Bronco era algo bien nada más en su forma hasta de hacer hacer los castigos con una ruleta. Las ideas que él tenía, ¿me entiendes? De hacer las cosas y buscar esa idea de cómo mantener el público ahí en esa historia bien intensa, bien intensa. Era algo sorprendente. Y lo más cabrón es que como como él piensa por él y por los demás. Como esto va a funcionar de esta forma. Así, 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 así. Y como él lo complementa y lo mezcla todo cuando tú lo haces, es una obra maestra. Y el tipo está acá. Y el tipo es un profesional de la A a la Z. Y otra cosa del Bronco que hay que respetar como contigo la condición física de Sedón hoy día. Hoy día. Los luchadores de Puerto Rico no tienen la condición que tiene Sedón. Y yo apuesto que se trema en un ris y te lucha 30 minutos. Ay, bendito. Y te llega con la boca cejada. Con la boca cejada. Respirando por la nariz. Tranquilito, serenito. Yo creo que el Bronco fue un maestro. Un maestro en esos principios de mi carrera sin yo saberlo. yo tuve el primero que fue Ricky Santana y el profe que me sacaron como que me dijeron bueno, espera, te están muy sacando. Dos leyendas. Yo cogí sillazos del Diamante, sillazos de Brian, cogí los contallones de Brian. El Alexander me metió con un sillazo. Bueno, yo estaba a fogata en la lucha a fogata. Hice una lucha que me bajaron hasta los pantalones con gistro y todo. Estaba Pablo Marquez, estaba Alex Montalvo, me acuerdo, hicimos una lucha de divos. Te digo que era un degenerete. A mí me encanta. Un tipo que empezó la cosa. Pero tuve tantos. Chey de Glamour Boy estuvo, ah, también yo, te acuerdas que todo mi diablo tenía allí por el piquingo como una casi aparte del gimnasio. Ajá, sí, el gimnasio, el bollito. Lo que pasaba conmigo era que yo no tenía como que, como era manejadora, está bien, hice, hice, hice mi luchita esa de diva con Destiny, Fantasy, la bella Carmen, pero después sé que seguí de manejadora y yo iba yendo para la escuelita, pero no tenía una en específico porque en verdad trabajaba tanto más tenía mi bebé, entonces mi bebé para ese tiempo Ninochka todavía tenía los pulmoncitos delicados y era como que en el trajín de esto y lo otro, pero casi siempre era complicada la situación. Exacto, y siempre llamaba a Chey, Chey, I'm sorry, y Rosa, can I go to Kawa? Claro, y yo iba, todo pero como nunca tenía chavo para pagar las clases, yo tenía que llamar, mira, puedo ir para allá, ah, mira, este, mi diablo, puedo ir para allá, ah, dale, ven, mira, este, tú sabes, y así, este, pero que no tengo un maestro que yo diga, este maestro me enseñó a mí tanto que lo único que yo puedo decirte es que ahora mismo cuando yo hice ese recorrido y caí en cuenta, mi maestro fue el bronco número uno, óyeme, yo estuve al lado de ese macho y yo creo que los consejos por lo cual ahora mismo yo me dejo llevar para poder ser una buena propicia de ser luchadora son los consejos que ese noche me dio a mí en mis primeros años de carrera, como jugadora y así, excesivamente, porque cuando comencé a luchar prácticamente a veces veía mis luchitas, me sacaba aparte, mira, haz esto así, te viste jazá, te ves ruca y te ves verde y esto fluye, fluye y entonces me empezaba a interactuar lo que es las facciones, si tú quieres que yo sienta algo déjame saberlo y cómo tú le dices a la gente que te duele algo si no puedes hablar, body language body language y eso fue lo que me dijo pues de ahora en adelante eso es body language y todo el tiempo eran eran cada cada noche que yo salía con él a manejar era cada noche que se aprendía algo nuevo el oído mío puede haber pues podían haber tres mil personas en el coliseo cinco mil personas en el coliseo y yo escuchaba la voz de él solamente era el trance de tú salir por la cortina y tener que estar pendiente a la voz de él a la voz del otro a la cámara que sea el shoot de aquí al shoot de acá que sea el cute que sea el esto son cosas que a veces uno se ve con mucho se carga uno se carga y se ve en blanco y más adicional que antes no se decía mucho cabrón antes antes todo era así mismo body language te mira yo te miro te subo que te esto lo otro si yo me acuerdo que una vez yo le dije pero mira pero que yo tengo que hacer que yo hago y él me dijo siempre siempre procura cuando vayas a hacer algo conmigo que el árbitro no te vea vamos a parar ah pues perfecto y yo siempre esperaba que el árbitro no me viera y hacía de las mías ¿me entiendes? y siempre buscaba algo que se mira bronco pero ya estoy viendo pues qué pasó está bien y siempre aunque saliendo del camerino no tenía nada que hacer en la lucha pero durante la lucha se calentaba tanto que siempre se inventaba algo ¿me entiendes? era como que era bien un predilecto ahí pan 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 decía las cosas algo que que también te puso con la gente con el odio que si el bronco hacía algo tú siendo ballet porque tú te tirabas un bailecito o te tirabas el cuello como celebrando y eso ya eso es hit yo mire este hija la gran puta como se está celebrando esto y moviendo el culo así porque este cabrón hizo trampa eso eso es una otra cosa algo bien original que uno se trepa se trepa la modelajera que si distrayendo al otro también cuantas cosas y si a él se le venía la gente con una idea ahí mismo la decía y ahí mismo la hacíamos y ya después ya después del año que yo estuve con el bronco ya yo conocía su body neck y sus ojos todo yo lo conocía así ya no había ni que hablarlo no había ni que hablarlo pero cuando me regañaba me regañaba chévere no yo lo sé Ramón es una persona Ramón es una persona que para mí mejor maestro que ese no pues no se puede tener es ese yo encuentro que el bronco es la palabra psicología pura teoría pura psicología pura pura psicología pura psicología tú diste en el clavo bronco es pura psicología y lo más cabrón es que cuando tú estás con él en el ring él lo hace ver fácil o te lo hace hacer fácil pero no es no es tan fácil eso requiere la experiencia y el conocimiento que tiene ese hombre oye tú piensas que ser manejador pero ser manejador es tan poco es fácil no 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 ser manager no es tan poco no es tan poco es tan poco la gente cree que ser que ser manager es pues ponerse un trajecito y salir con el tipo y pararse ahí como un pendejo no ser manager implica un montón de cosas en la lucha tú estás ahí por algo eso es la lógica de la lucha te dice que tú estás ahí por algo tú no estás ahí por estar estar ahí por estar está la gente que pagó para estar ahí pero tú estás ahí yo antes yo no era fanática de lucha te digo antes del 2003 yo no era fanática de lucha no la veía no la estudiaba no iba a los shows yo nada yo la veía cuando uno paquese a los abuelos de uno uno de lucha iba paquese mi tío veía lucha la primera semana pero no es algo que yo me sentara a ver la lucha o sea no era fanática hoy en día hoy en día yo necesito la lucha libre en mi vida y yo le doy gracias al bronco número uno a Rico Suave y el profe que Rico Suave es el nombre que tengo de la profe que tenía por 10 años en Puerto Rico le doy gracias a esos seres humanos que que como que me impulsaron y me motivaron a quedarme en el ambiente de la lucha porque déjame que si no fuese por el bronco o no fuese por Rico Suave yo creo que más presión que eso yo no pero a la vez Rico que Rico es mi hermano yo lo quiero y lo adoro Rico es una gran puta Rico es un motherfucker y Rico es un brain el idealista ese es el de las ideas de aquí a la Z tú le dices necesito hacer esto ¿cómo yo llego a eso? ah ¿pero cómo? piensa dos segundos esto ¿me entiendes? Rico es un duro Rico es un duro bien malísimo es un hijo de la gran puta yo 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 lo conozco Rico es un motherfucker el de los buenos Rico estuvo en unos momentos donde siempre estaban los problemas yo me acuerdo que yo luchaba por el campeonato femenino en la cancha de Carolina en la Guillermo Angulo y iba a luchar en contra de Demonic Lady Demonic Lady Demonic que para ese tiempo es más que no me quedé pelón en la lengua en verdad Demonic no le caía bien a mucha gente porque Demonic sinceramente era un ser fuerte ok yo escuché historias yo escuché historias de ese tiempo ya fue bien fuerte gracias a Rico suave esa noche no hubieron no pasó de no hubo no hubo pero mucho estuvo una situación fuerte de verdad y muchas historias que que a la la guía le cansa cuando uno realmente la recuerda y uno decía vete diablo que es tremendo maestro con Shane de Glamour Boy que fue mi maestro y es tremendo maestro tuvo por más de un año por cuatro años cogiendo consejos del bronco número uno que es para mí de los top yo lo tengo bien arriba en la lista el bronco no sé y no soy el único no soy el único son muchos William de la Vega es otro que habla maravillas mira el Ricky Santana también este el profe y por último que no se me quede que es el ricochet puertorriqueño Georgie Georgie después de estos años Holocasio después de estos años Ricochet comenzó a a darme un poquito más de movimiento americano no muévete para aquí muévete para allá bien aéreo bien esto bien lo otro porque tú tienes el atleticismo tú tienes el atleticismo tú lo puedes hacer brincoteando brincoteando me tenía del tingo al tango y yo creo que gracias a Ricochet le introduje el suelo en el bronco le puse eso encima y así sigo moldeando poquito a poco se me quedaron eso eso se llama adding layers poniendo capas encima de la otra por eso es conocimiento uno lo que yo le digo a muchos chamacos jóvenes los pocos que me piden un consejo si yo llego a una cartelera a una indie que voy a ver o a saludarla o por estar no que si esto y lo otro que consejo tú me das abre tus oídos cierra tu boca hace una esponja aprende de todo el mundo de todo el mundo se aprende cuando yo fui para Napondel todo todo en mi mente dio un giro pero wow escúchame en Puerto Rico uno uno quiere ser respetuoso y le dicen lambón ay que lambón a él el ambeojo tú eres un mamón me entiende eso se le llama disciplina disciplina y cuando yo llegué a un mamón que yo tenía que estar y venía aquella y estaba así derechita y decía por qué carajo estoy haciendo esto tú sabes pero era una maestra con más rango que tú la cual tú tenías que bajarle la cabeza para saludarla porque ella venía por el pasillo tenías que dejar lo que estabas haciendo para pararte y esperar que ella pasara para entonces tú moverte gracias cuando tú ves cosas así y tú dices ¿dónde yo estoy? vamos a hablar de Japón porque porque hay historias bien buenas y el episodio anterior a este fue Tommy Diablo y él me contó una historia de Japón que está cabrón del respeto y la disciplina que tienen esos japoneses allá pero toda esta experiencia en Dolio y Dolusí que fueron tus comienzos en una compañía en la compañía primordial de Puerto Rico punto porque las cosas como son la compañía madre de Puerto Rico Dolio y Dolusí desde el 73 72 que yo ni había nacido ni en las bolas el país mío estaba yo para ese tiempo tú debutas ahí y no que solo debutas ahí debutas de ballet de uno de los mejores luchadores que Puerto Rico ha tenido de los adoptados es como Shane que Shane es un puertorriqueño adoptado aunque sea canadiense Pierrot Pierrot siendo mexicano Pierrot llevó su guimmy Pierrot de Puerto Rico a México tenemos también al Bronco un dominicano que hizo su nombre en República Dominicana y llegó a Puerto Rico y cambió el juego especialmente en la promo y se quedó con el canto punto y hay que rendir la reverencia o no a quien Oror merece y a mí me podrán decir mamón pero yo llevo viendo lucha libre desde que tengo 4 años y tengo 41 puñeta ese tipo está cabrón punto ahora tú haces todo esto en Dolio y Dolusí que es la como acabamos de explicar la compañía grande de Puerto Rico pero Estor Labolo dijo una canción todo tiene su final y existía y existe existía IWA y la rosa negra da el brinco a IWA que tenía una división una división femenina que estaba buscando subir y había hecho un par de cosas porque ya había una pionera de Dolio y Dolusí como la tigereza había dado el brinco también a IWA había mucho pero mucho que era en IWA para el 2006 estaba todas todas las mujeres todas estaban en IWA entonces tú te quedas yo estuve en el 2006 también estuvo Tigresa estuvo esta nena también de ballet con Chicano ya ahí estuvo la que se convirtió en esposa de Chicano un momento también estuvo Cristal la que es ahora esposa del Dumpatrol de Dolio y Dolusí eran pales sí éramos pales Génesis Génesis mira para ahí estaba esta nena la Amy una nanita ella también y después al poco tiempo se entregó la Sui Nancy también diache sí a mí me gustaba la historia de Sui Nancy con Chaka carne 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 sí es verdad pero cuando toda esta gente da el brinco y la IWA que ya tenía una historia fuerte pero mayormente pues masculino en las historias grandes pero a la misma vez estaba creando una historia femenina y estaba creando una división femenina y ya tenía la columna que faltaba de rumba era la tigereza que era en ese momento la luchadora top en Puerto Rico la tapa el pote era ella ella se va para la historia con Rey se va se va se va el profe hacen el ángulo de capital el sports toda la mierda y se queda Black Rose en Dolor Lucie cargando una división que no hay mucho material donde cargar no había no había mucho de hecho para esos últimos años me acuerdo que hasta Sexy Juliet entró como Sexy Juliet de hecho manejando para poder ponerla dentro de la división femenina porque no había muchas este la que estaba era más que Suy Nancy Sexy Juliet cuando llegó Genesis este y yo porque las demás eran divas como la Villa Carmen se quedó manejando y pues Fantasy que se quedó manejando pero ya para el 2006 cuando yo doy el brinco yo me mordí con IWA déjame decirte Debbie en un cierto punto después tú sabes que yo era campeona antes de brincar del charco yo fui campeona era la campeona de W Lucía para el 2006 que por primera vez me dieron ese campeonato después de tanto yo esperar ¿verdad? ese 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 yo me lo merezco ese break ese break pues tuvimos ciertos problemas en la la compañía W Lucía y yo decido entregar mi campeonato sin defenderlo entrego mi campeonato sin defenderlo a W Lucía porque el pacto que teníamos había cambiado por completo y pues hubieron ciertas cosas que cambiaron y yo lo quise porque así entregué ese campeonato a W Lucía y yo dije una nueva oportunidad en IWA la cual teníamos propuesto unas cosas y al fin y al cabo terminó siendo otra me gustó como quiera ¿tú me entiendes? pero a la guía cansada no era eso lo que yo había escuchado anteriormente de dejar mi campeonato de W Lucía y por eso cuando pasó lo que pasó yo me quedé como moldidita ¿me entiendes? pensando porque eso es lo que yo pensé tanto en esos añitos del 2006 al 2008 yo pensé coño mano IWA me llenó el cerebro me sacó de W Lucía porque para ese tiempo acuérdate que estaba esto me da meeste de la guerra de compañía estaba la guerra en su apogeo óyeme ahí y yo dije pues está bien y yo pensé en todo este tiempo IWA me utilizó a mí para la división femenina para subir la Amazonas de una cierta forma aunque Amazonas ya tenía el push que tenía porque Amazonas sí es buena o sea eso no hay la siguiente una de las siguientes Boricuan Legacy que como yo digo yo me llamo de las puertorriqueñas que dieron el palo y que y que un fanático se va a acordar de esa luchadora cuando tú mencionas luchador de Puerto Rico tienes que mencionar a la Amazonas a Tigresa a Blas Rohn porque son como que las que dieron pionera pionera y que se fue se fueron a suiche bien a suiche a suiche a mí me encantó a mí me encantó trabajar Amazonas Amazonas debutó con hombres luchaba con hombres aunque el cuerpo tiene la compañía para estar luchando con hombres no no pero Amazonas es una mujer grande y dentro de su feminidad pero la tenía pesada ¿sabes? pesada con Diamante cuando Diamante se llamaba Angel Row Angel Row Diablo sí Diamante 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 es mi panita fuerte cuando Diamante vino a Puerto Rico a luchar por primera vez la trajimos Moody y yo y quien la buscó al aeropuerto fuimos Moody y yo ella es un canto de chulería ella es un amor humilde pero una cosa súper chévere chégate esta historia este buscamos a a Diamante Mudillo tempranito en la mañana no que ella llega a las 9 está bien llegado yo salí temprano de aquí busqué a Mudia a Caguas porque de ahí con el bulto porque nos íbamos para Mayagüez para Guadilla a quedarnos porque el show era el otro día iba a quedar un montón de mil yo no voy a virar para allá para virar para volver a grabar nos tienen que pagar un hotel a Mudia a mí nos dieron un hotel en la misma cama Mudia y yo mi mano yo ronco pero Mudia es un cajo destapado en las elecciones una cosa que yo en una yo me paré a mirar así a pararme a mirar eso como que wow como un ser humano puede hacer tal cosa como es posible pero lo vi a Mudia le digo a mi gordo chulo siempre le he dicho mi gordo chulo que es lindo cabrón pues ahora le tienes que decir mi flaco porque ya Mudia es gordo no es yo peso más que Mudia como va a ser Mudia Mudia ahora mismo está bien flaco pero yo sigo a Mudia con los gatos yo lo sigo viendo los gatos que Mudia cada rato en Instagram pero es que tienes que verlo de frente para que sepas que estás flaco nos fuimos hace como un mes atrás como que ah que si la jo para que tome pues ven y nos fuimos para marcha yo vámonos para marcha y como yo tengo sticker de viejo San Juan de residente por unas conexiones mías pues le dije vente vamos para el marcha del viejo San Juan que esos tres pisos ahí hay cosas con coles vamos a comprar y nos fuimos de shopping lo que nunca pero se ve bien gracioso nosotros dos de shopping como que como me queda esto yo no eso no te queda bien esto es quieto quieto oye tú sabes que Mudia trabajo ahora mismo con una de mis jefas en Instagram o si con Jazz con Jazz Jazz es una de mis Jazz es mi agente en mi lucha Jazz y eso es una leyenda de la lucha libre ella me llama yo la amo a ella yo la amo a ella ella me llama tú llegas a Ido Lua en Ido Lua tienes una división femenina más más abundante tienes más competencia diferentes match para hacer por luchar con esta con esta con esta con la otra hay más oportunidades tu tiempo en Ido Lua te lo disfrutaste y aprendiste algo en el proceso estando allí pues fíjate aprendí mucho aprendí mucho yo creo que sin que no me quede nada por dentro ese fue uno de de las mejores historias del mejor año en el que yo me gocé la lucha libre y te lo digo porque en la forma en que nosotras siempre estamos acopladas aquí en Puerto Rico no somos lloronas aquí en Puerto Rico no se llora aquí este si tú me metes un pescozo yo te lo aguanto y yo totalmente te lo doy yo sé que tú me vas a aguantar también y no vamos a llorar no entiendo lo que te quiero decir y tiramos para adelante en pocas palabras hay que tener los gajos bien puestos bien puestos para luchar con Amazonas tuve mis gajos bien puestos para luchar con Fundancy tuve los gajos bien puestos óyeme porque estas mujeres son de calibre y como nosotras estamos bien apasionadas para esta óyeme yo y te lo digo con el corazón en la mano yo creo que yo entregué más mi corazón en esos años de principio de carrera en 2006 y luego otra vez en el 2010 pues fueron fueron años en los que yo realmente fueron mi experiencia de la buena para poder experimentarme yo para poder salir de aquí porque déjame decirte que si yo no hubiese tenido las experiencias que tuve venido a Uruguay con las muchachas y en los tipos de lucha en que yo hacía que eran muy diferentes a los tipos de lucha de WBC que yo sé tú puedes ver la diferencia no es que yo te diga esto que diga lo otro es que adicional de tener dos libretistas diferentes con diferentes tipos de capacidades mentales para la división femenina este mudilla mudilla puso mi historia en el tope aquí en la cual la división femenina no iba para abajo en ningún momento oye yo te digo una cosa que mi que mi familia me diga estoy esperando ahí para ver la historia esa que está dando con todo cuando mi familia a mí no me apoya ¿sabes lo que te quiero decir? al tú escuchar eso tú dices espérate la gente está viendo algo diferente esto está funcionando en IW dieron carácter a la división femenina en IW le dieron importancia al campeonato y a la división femenina y mucho más al campeonato femenino porque la manera en que en el 2006 Mudilla puso la historia para sacar esa primera campeona este de la IW fue fue algo para mí fue una de las mejores historias que he trabajado en división femenina en de cualquier compañía te estoy hablando no estoy en cualquier compañera que he trabajado hasta el sol de hoy yo me gocé yo me gocé el 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 tornamento ¿cómo es? el tornamento para poder llegar el torneo al torneo y de hecho no pasó como a mí no pasó como yo quería pero sin embargo como pasó yo estuve tan satisfecha de esas luchas que yo no sé ni qué decirte de hecho le voy a dar crédito también que me ayudó mucho en mi lucha y me ayudó mucho con mi psicología y con la teoría de lo que yo quería llevar en la historia de esa lucha con Amazonas fue Ricky Ricky Cruz ah Quique 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 yo viajé para allá abajo para Guayanilla mira tú si yo no quería para que tú veas todos los yo he hecho sacrificios con Dios Dios mío yo viajaba a Guayanilla porque yo decía a la escuela de Ricky a ir para allá abajo para la escuela de Ricky y yo sola con Ricky dos, tres horas y una vez me tiré para allá yo llamé me acuerdo a Amazonas mira yo puedo tener una lucha buenísima preocupada porque yo realmente quería dar lo mejor de mí ¿me entiendes? y yo llegaba allá abajo para poder practicar con Ricky para poder tener ideas movimientos nuevos tú sabes y es algo que hoy en día tampoco se ve tú tampoco ves a nadie viajando para ningún otro lado a estar practicando pero este yo creo que la división femenina el mejor push y el mejor ángulo que yo he trabajado ha sido con IW en el 2006 y su escritor fue Moody Jack que de hecho es para mí uno de los mejores libretistas el caballo el caballo el caballo ese es mi mentor en esta mierda y yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho ahora Moody Moody y yo no somos muy cercanos pero en verdad yo quiero mucho a Moody porque Moody era una persona humilde siempre estaba por allí no se metía contigo ni con nadie y hacía su trabajo a un 150% Black Rose viene tiene esta en IWA esta carrera yo creo que después regresas a WLUCI a hacer tus cosas pero ya Black Rose está tiene una experiencia vasta de psicología físicamente entrenando con personas como dijimos Tommy con Shane llegaste y donde Quique para que tu para que tu lucha quede y la historia se cuente como como exige como lo manda como la gente debería gozarlo te vas a toa te vas a switch en todo esto porque la pasión tuya es legítima y quieres hacer una diferencia no quieres ser más que el montón fue fuerte para mí porque en cuestión personal nosotros los luchadores nos marginan aunque tú no lo creas o sea yo digo yo soy ciudad profesional y me miran como que que loca pero para ese tiempo al tú decir que tú eres luchador profesional era como que más y y de hecho para ese tiempo uno no pone no ponía nada de la vida personal de uno a exposición o sea que todo era bien secreto la ética laboral era tan así bien close que que personalmente atacaba aunque tú lo creas no los sábados ya no podemos salir el cumpleaños no puedo ir para el cumpleaños tengo lucha libre el cumpleaños de la sobrina contigo no puedo ir porque tengo show el cumpleaños tuyo no puedo pero mañana yo te llevo a comer nosotros somos humanos como todo el mundo y tenemos familia y gente que queremos y nuestros y nuestras vidas normales y a veces poder estar el cumpleaños de mi hijo el cumpleaños de mi hijo y hoy es el show grande y es el cumpleaños de mi hijo es mi único hijo puñeca no puedo hacer esto y entonces tú llegas a la cancha pero a la misma vez oye como los días de reyes un día reyes en vez de tú abrir los regalos con el nene y quedarte todo el día jugando con él no no si los vamos los vamos a abrir y jugamos un ratito y me tengo que ir ya mediodía me tengo que ir porque tengo show todos los fines de semana que no eran uno si uno no eran todos los fines de semana desde viernes a domingo y yo quería estar en las tres carteleras en las tres tú sabes toda esta experiencia este Black Rose tiene unos frutos que rinden y de eso lo vamos a hablar ahora y todos sabemos que Puerto Rico es un gran territorio para aprender pero Puerto Rico no lo es todo hay muchos lugares y unas plazas enormes en el mundo donde uno puede presentar lo que el talento que uno tiene y en tu caso tocaste llegaste a un lugar que es mi lugar que siempre y nunca se me dio se me iba a dar pero murió Bison y no pude llegar que Japón Bison tan bueno Bison era un amor de persona sí porque era bien grande pero no era pero él era él era como un Twinkie blandito por dentro y con cremita dulce o sea es como que Bison era un tipo que tú no veías y en el ring te mataba pero fuera del ring pero yo estaba por el condado bien grande y entonces hablaba no hay problema que es humilde esto pero fuera del ring él era un amor de persona y tremendo amigo un tremendo amigo que de los de los extranjeros que tuve que se me quedaron conmigo lo que es él Casey James Slash y Shane son ah Slash yo creo que se ha hecho otros días por por Instagram te lo vi por ahí haciendo un par de cositas y le escribí yo Slash le escribo a veces hace poco se había comprometido y se iba a casar yo creo que ya se casó con la Jeva así que Slasher motherfucker si estás viendo esto love you el fucking Slash que es otro pana fuerte pero volviendo volviendo a a Black Rose todo este talento todas estas historias este conocimiento tú sigues buscando y llegas al lejano oriente a Japón un sitio que es para mí para mí personal el sitio más cabrón donde una persona puede aprender lucha libre y el conocimiento de la lucha libre y tú llegaste ahí ¿cómo tú llegaste a Japón? yo vine me fui en el 2002 mi talento fue en Lawrence y empecé a practicar y qué sé yo y empecé a moverme por ahí y en esas movidas empecé a viajar para Nueva York para una compañía que se llamaba Raw Wrestling Syndicate una compañía que estaba allá en Nueva York y me era en el tope siempre tenían Perperview siempre tenían esto lo otro y entonces pues hicieron PWS Bomb Shows que era de mujeres también nada más y entonces uno de los que me estaba moviendo para ese momento que me ayudaba bastante Paul Jones y Raw World que se llama uno se llama Paul Jones y la gente se llamaba Raw World me consiguieron este bookings en esta compañía me hicieron campeona en esta compañía en el 2013 y desde ahí fui campeona creo que hace un año entero en la compañía iba viajando todos los meses para Nueva York para Eastland para ¿cómo se llama esto? para Brooklyn para Bronx para todos lados en la parte de Nueva York de ahí una vez tuve una lucha por el campeonato con Melissa Anderson Melissa Anderson salía con Amazing Kong ¿te acuerdas? en W. Louis la tapaban con pero más que los ojos nada más sí sí me acuerdo ella tenía otro nombre ahí exacto no me acuerdo era un nombre como sí pero sé quién sé quién de Ocean Kong Ocean Kong era exacto y luego de eso ella dejó de trabajar en W. Louis se estaba moviendo por la Indies y era bien reconocida y en una de las compañías que ella estaba trabajando mucho mucho era la compañía de Sheever ¿ves? y la compañía Shine Wrestling que era Sheever creo que estaba en Chicago y Shine Wrestling estaba ubicada en Tampa pues yo tuve una lucha con estas muchachas en el 2013 por el campeonato y qué sé yo va a hablar y desde el 2013 también yo estoy yendo para una asociación que se llama Collie Alice Flower que yo no sé si tú lo has escuchado anteriormente que es una asociación miembros que ayudan a luchadores dentro de la lucha libre pero adicional hacen como una convención anual en la cual tú vas y conoces a diferentes luchadores leyendas hay una galería de fotos recolectan exacto ahí puedes buscar sponsors puedes buscar cualquier cosa hacen seminarios por lo menos yo cojo los seminarios de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde diferentes días una de la tarde así excesivamente y todos esos años también yo me encontraba con Melisa Anderson en Las Vegas de hecho ella vive en Las Vegas como tal ella y su esposo y entonces Melisa también luchó conmigo en un freeway con Santana Gareth que era por el campeonato de la NWA este que lo tenía Santana Gareth pues entonces después de cierto tiempo yo trabajando con ella una vez o sea y no éramos panas no era que éramos amigas te estoy diciendo esto o sea que no es una pala o sea lo que te quiero decir esto fue a mérito a mérito por respeto por mi trabajo por como yo trabajé en Nueva York y por la disciplina que yo adquirí dentro del camerino porque realmente no es fácil y mucho menos cuando yo no sabía un carajo del idioma o sea no era fluida yo el inglés uno escucha hoy en día y es siendo malo pero yo respeto pero para aquel momento era por gol para aquel momento no sabía absolutamente nada y como quiera yo me movía pero lo que pasa es que en el idioma de la lucha libre hables japonés español inglés lo que tú haces dentro del ring es lo que habla por ti me sigue mérito y entonces a través de eso una vez ella me escribió mira Rosa yo sé que tú tienes la hiperactividad que se necesita y tú tienes un personaje que en Japón le va a volar la mente a esos cabrones eres algo diferente eres un color diferente tienes el pelo diferente y yo creo que tú has ido para Japón y yo yo puse el grito yo puse el grito en la china y ¡ah! ¿tú estás segura? o sea tú no me estás mintiendo yo le dije ¿en serio tú me estás en serio tú me estás preguntando? y le puse Melisa ¿en serio? y ella ¿en serio? o sea y ahí fue donde yo dije espérate 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 hay que cogerlo entonces más serio todavía yo que la había cogido serio cuando estuve a Estados Unidos lo cogí más serio mucho más cuando alguien te llama y te y te da una noticia ¿sabes cuántas mujeres estaban esperando ir para Japón? ¿la lista? ¿la fila larga? luchadoras con nombres que querían ir para Japón y esa mujer me llamó a mí mira Losa tu estilo en verdad eres tan humilde eres así eres asada personas así como tú la que necesitamos ¿quieres ir para Japón? papi te sopulsi y empecé a me dijo tienes que ir para Miami así que tienes que viajar para Miami tienes que ir para Miami sacar los papeles de tu visa de Japón cuando tengas esos papeles ready tú me avisas y así mismo hice yo creo que yo me tardé tres semanas y media en hacer los trámites de la visa de Japón en total un mes y una semana a lo que yo arranqué para Japón así fue todo bello y precioso cuando fui para Japón por la visa tenía que quedarme mínimo tres meses y dije bueno pues ni modo ¿verdad? y me quedé tres meses en Japón mínimo mi primer viaje y este diablo Dery esto es otra cosa la cultura otra cosa otra cosa la cultura es todo a tu alrededor las personas oye yo siempre cuento esto en el tren tú sabes en el tren tú te despiertas con el teléfono y tú te despiertas con tu teléfono si tú puedes plegar con tu teléfono en el tren porque tú puedes tenerle sonido en el tren tu teléfono no puede sonar en el tren así como nosotros que le ponemos 20 mil de sonido le ponen una canción de reggaetón y la dejan allá allá es como que todo es bajo en el tren tú tienes que hacer silencio porque lamentablemente se tiene que escuchar la persona que está hablando por el o sea por el intercom adicional que tampoco tú y yo podemos estar hablando en una conversación burro que eso para mí era un problema bien cabrón porque yo hablo y estoy bien parcedera como me quieran decir y yo soy así entonces cada vez que yo empecé a hablar yo a la mexicana porque siempre hablaba con la mexicana que hablaba de español y me tiraba para hablar con la mexicana y venía la otra mira ¿qué pasa? hablando muy de un cojón y tengo que callar la boca y siempre me estaba regañando una vez cuando yo me llamó en el tren y también me regañaron cada vez me regañaron mira que no puede estar hablando en el tren ¿por qué? ¿quién es de ahí? y cuando miré para el frente está ahí no puedes hablar por el teléfono una cosa y en cabrón allá hay estaciones para fumar está jodido tú no puedes estar fumando en cualquier lado tienes que fumar así me pasó a mí me pasó en Cuba cuando fui a luchar en el mall no, no, no no, mira hay unos boots hay un cajón que tú te metes ahí a fumar y eso tú fumes allá adentro termina y te vas y sigue a mí me encantó Japón me fascinó Japón desde que yo toqué Japón a mí me gustó la compañía o sea no la compañía los dueños de la compañía eran sumamente estrictos es una compañía sumamente estricta una compañía que da dolor ¿por qué te digo que da dolor? porque más cuando más cuando no es una no es una cultura que tú sabes que no vas a comprarte muy rápido pero adicional de eso eran unas instrucciones que tú jamás y nunca en tu vida has hecho en ninguna otra compañía ¿ok? este allí lo primero que tuve que hacer y tuve que acostumbrarme a eso era a que teníamos que llegar al lugar muchas horas antes y nosotras Deni poníamos el rit para que lo sepas se acaba el show me quito la ropa y también tengo que desmontar el ritmo este sin llorar aquí no es que no que estoy cansada que no ay que me duele aquí oye no había ninguna que no hiciera nada ahí todo el mundo hacía algo hacíamos fila al lado del trot para poder coger los postes las maderas y todo para ir poniendo y sepiando el ritmo es lo primero si el show fuera a las 7 de la tarde estábamos ahí desde la 1 de la tarde para que tú lo sepas y mucho más cuando eran los tours que estuvo que me lo enví los tours pero este uno como quiera la pasa la pasa al principio te toca te toca un poquito te toca el ego la práctica la práctica que como tienes que estar a la 1 en el dojo comienzan a las 2 y terminan a las 5 de la tarde contaditas contaditas el tiempo de práctica y a switch esas 4 horas que seas como me salieron abdominales el mejor físico que yo tuve fue en Japón una cosa una cosa lo que era la estamina mía mi estamina de oxigenación como tal estaba aquí arriba te controlaban para que tu cuerpo estuviese preparado eso es una de las cosas que muchas escuelas no hacen ¿me entiendes? dar ejercicios dar esas condiciones que tú necesitas para poder entonces meterle cantazos al cuerpo porque la lucha libre es explosivo para explosivo para por esos momentos explosivos tienen que tener energía para que eso salga y si quieres ser high fly y hacer mucho spring ball tiene que tener piernas tiene que tener piernas y tiene que tener condición para eso hay que realmente yo me vine a dar cuenta tarde no me da cuenta si no ¿cómo te explico esto? no es que me llegue a dar cuenta tarde es que no sabía en mi perspectiva en la perspectiva mía yo no sabía que iba a llegar tan lejos no sabía que tenía que que dar en vez de un 100% el doble el discusco para allá por ciento y este cuando llego a Japón yo me puse en mi mente yo voy a dar el cambio yo tengo que sobresalir por encima de estas cabronas japonesas tengo que sobresalir y hacer nombre en Estados Unidos cuando yo vine para atrás y yo necesito hacer esto necesito hacer esto necesito hacer esto necesito hacer nosotros y todo era como que todos los días era una meta porque el estilo tan estricto que tiene Japón de conllevar los eventos de conllevar las prácticas de conllevar como que administrar todo para que el show sea un show de calidad porque yo necesito he visto los shows pero papi allí hay cantantes bailarinas allí hay hay de todo es un show es un show es algo fenomenal este y creo que donde más me gustaba trabajar en Japón era en el coliseo el Coracuen que era si Coracuen Hall ese es uno de los lugares más es de las plazas más cabronas de está el toqueodón y el cura canjol para que lo sepa sí 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 de hecho oye una vez me iba a encontrar la mesía en el Coracuen Hall porque yo estaba con el Statham en el Coracuen y él le tocaba luchar yo luchaba yo luchaba el viernes y él luchaba el sábado y entonces él estaba en el en el en el en el que era un ajá ese era un un hotel que estaba al lado del Coracuen Hall y entonces él nada más tenía que tú sabías bajar y ya está ese es el Tokio Hotel el Tokio Hotel ese es el que tiene esos dos edificios el Tokio Hotel que son dos edificios sí porque ahí sabio sabio fue hace como dos años a ser pareja con el Super Black Ninja y le tiró la foto así pues déjame decirte que no pude llegarlo a ver porque yo luchaba viernes en el Coracuen pero el sábado me tocaba en Chinkiba y entonces en Chinkiba 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 en Chinyuku y entonces me tocaba en otro lugar a la misma hora que le tocaba a él y no pudimos encontrarse por lo menos ese primer año este con la compañía Stardom Stardom que realmente Stardom es WWR las iniciales de esa compañía nosotros decimos Stardom porque ya pues todo el mundo la reconoce por esa palabra se conoce como Stardom pero realmente es WWR que es World World Wonder Ring World Wonder Ring se llama esa compañía World Wonder Ring de ahí han salido grandes luchadoras que hemos visto japonesas que hemos visto en Estados Unidos en los shows bueno mi senpai la que me daba la clase la que me daba la clase y Yoshirai y Yoshirai fue mi maestra Kairi San la pirata de el país Kairi San exacto y Yoshirai y Yoshirai y Yoshirai fue la campeona en Ring Warriors yo sí podía seguir siendo la campeona antes que Sumi Sakai le quitar el campeonato pero tú sabes yo tuve en verdad sinceramente yo yo me siento completa ahora mismo como que no tengo este no tengo en mi mente como que ah yo quisiera hacer este otro este otro viaje a este otro lado porque uno de mis sueños era Japón y fue donde primero toqué antes de México antes de cualquier otro lugar este y me sentí completa porque ese fue mira esto Dennis yo llego a Japón eh llego a Japón y a las tres semanas de haber llegado a Japón me dan la noticia de que voy a luchar por el campeonato High Speed Champion de la compañía o sea que la compañía tiene como cinco campeonatos ajá campeonato negro campeonato blanco campeonato rojo y los tactil y freeway son diferentes campeonatos el High Speed Champion es para esta luchadora como mismo lo dice el campeonato High Speed rápida super atletismo atleta de todo tenía que tener y en ese mes yo me preparé yo estuve bien cabrón para poder ganarme ese campeonato estuvo bien fuerte me gana el campeonato y ganando el campeonato así este fue que me empecé a sentirlo de las rodillas y ahí en una de esas de esas luchas mayo fue la que me quita el campeonato y hace dos semanas me partí la pierna luché por el campeonato ¿verdad? y vamos a hacer una historia con mayo y yo ¿verdad? por ese campeonato High Speed Champion yo me gano el campeonato este a principios de octubre voy luchando por el campeonato cuando es mi segunda lucha por el campeonato defendiendo el campeonato yo lo pierdo con mayo y a la semana si fue a la semana siguiente me partí la rodilla es que fue mi última lucha que fue en octubre 25 me acuerdo que luché con con una muchacha que era mexicana pero realmente se había criado en California que se llama o sea Datura que se yo y esa fue mi última lucha en Japón en el 2015 que fue cuando me partí la rodilla te lesionaste las dos te echabaste una full pero te lesionaste las dos las dos en plena lucha en pleno programa de televisión y me grabaron hasta llegar al hospital porque fue en Japón a veces se utiliza todo lo que esté pasando en vivo no le importa yo siempre iba abajo con las cámaras hasta el final y a mi grabaron todo partiéndome la rodilla cuando me sacaron del ring porque no podía ya cuando yo me tiré la plancha imagínate tú que cuando me fue a tirar la plancha ni fue plancha porque como no sentía mi cuerpo estaba caliente yo pensaba que sentía pero no sentía un carajo y yo misma no sé si era mi orgullo o lo que sea que se joda voy a terminar la lucha y cuando yo me tiro yo caí así como una papa encima de la muchacha las piernas las piernas bueno yo empecé no te muevas ella debajo de mí yo planchándola una, dos y tres y yo me quedé ahí y ella se quería mover y ella decía no te muevas no te muevas por favor no te muevas que hay ningún dolor no te muevas por favor y lo decía en japonés cuando te duele algo ¿verdad? en japonés tú a mí me dice por lo menos ¿cómo te muevas? Atay tú me dices que te duele Atay Atay te duele te duele te duele cuando tú estás cuando yo estoy ya con ese dolor que no puedo ya más que realmente ya viene el paramédico y me dice realmente no te puedes para ir yo no puedo ni caminar I can't walk I do not walking mira a mí me sacaron en camilla de allí me llevaron para el camino de atrás y ya yo no sentía de la cintura hacia los dedos del pie y cuando llego al hospital que yo estoy viendo cómo me están tocando los dedos de los pies y que yo no lo siento yo dije ya lo ya me quedé parapléica aquí me quedé como que se jodió me jodí yo empecé óyeme no es que ahí es que yo entiendo las personas que decaen porque cuando cuando tú estás en esa situación como la que yo estuve yo decaí en menos de 30 segundos cuando uno siente la impotencia de no dominar tu cuerpo cuando tú estás acostumbrado a hacer tantas cosas completamente yo sé lo que se siente cuando a mí me operaron por segunda vez que fue una anestesia espinal que yo para la anestesia soy malo porque se topó mi última operación pero yo siempre terminaba chocado y después no todo el mundo despierta en tanto y todo el mundo despierta en dos horas yo pasaba en cuatro y todavía yo estaba no siento nada y yo cuando me anestesiaron espinal que yo no sentía de la cintura para abajo nada que literalmente me cogí el package y lo apreté para ver si yo sentí un dolor y no sentí nada y es como que la mente la mente te dice te jodiste entonces fue yo rápido cogí el teléfono y traté de hacer un video live desde el mismo hospital ahí mismo cuando me estaban tocando los pies cuando estaban bregando conmigo este y dejé un mensaje mi gente estoy en el hospital tuve un accidente de partir la rodilla bla 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 a todas estas tú sabes esperando resultados esperando esto esperando lo otro para que tú sepas que no la pasé bien yo fui para el hospital me puse unos yesos debajo de las piernas así unos yesos aquí sabes como que aquí porque no podía doblar las piernas estaba yo así pero como habían dos shows ese mismo día yo participaba en el de las 1 de la tarde y en un show a las 6 de la tarde y entre entre medio de todo eso estaban bregando conmigo en el hospital cuando me buscan al hospital Dennis ahí me llevaron así mismo así mismo como yo estaba me llevaron al show y yo tuve que esperar en la guagua así como yo estaba jodida en pastilla a esperar que se acabara el show para que me pudiesen llevar entonces al apartamento algo horrible que no se va a decir a mi mejor ni a mi peor enemigo este y ya ya regresando me operé después de un año gracias a muchas personas como como Mariah Osaka como Mick Foley que me ayudaron en lo que era en recaudar unos fondos a recaudar fondos para mí para poder pagar la cirugía para poder pagar el médico por lo menos la cita del médico que eran mil pesos un ortopeda gracias este y entonces ya yo estaba de caída para más decirte en el 2016 no se supo nada de la rosa negra me fui lejos hasta pasar carolina me fui bien lejos este quise despejar la mente quise pasar mi depresión sola pensé que ya mi vida se había descojonado este tú sabes estaba en la en la mía de la depresión me puse bien flaca no quería saber nada de lucha libre por el momento tú sabes y la gente te preguntaba todo el tiempo ah pero qué te pasó ah esto lo otro y son cosas que te trabajan pero tú no lo creas físicamente físicamente no lo ves pero internamente tú mueres aquí porque para ese momento mi vida era la lucha libre y me sostenía la lucha libre y la batalla en eso es mental es una cosa una batalla mental que mucha gente no lo entiende y hay que pasar por eso a veces para saberlo y la gente piensa que son changuerías no no son changuerías no son changuerías digo verdad me pasó uno cae en depresión pero yo le dije gracias a ellos que tuve tuve las personas correctas que me sacaron de esa depresión una de ellas fue el consejo de mi poli mi poli me dijo mira tú por una rodilla tú no te puedes parar o sea olvídate de eso vamos a hacer algo que habló conmigo y después me dijo cuando tú te sientas mejor de esa operación tú me vas a dar una llamada y vamos a ver que se hace contigo y fue gracias a él y bueno yo estuve llenando para doble o luis desde el 2006 desde que a mí Carlos Colón me dijo que me fuera para mi casa a fregar el trante porque la lucha libre no era por mujeres ¿ve? cuando yo me recuperé por complejo yo llamé a Mick Mick me dio la oportunidad habló por mí y me dio este único try out en la doble o luis en el 2018 2018 desde el 2015 que él me había dicho a mí me llama tú sabes para que tú veas para que tú veas para que tú sepas y tú puedes ver ahí entre el 2015 y el 2018 que yo no estaba tan tan bien así va de hecho en el 2017 yo vine a Puerto Rico hice una lucha con esta nena con ay Dios mío después de mi operación que fue en septiembre mi operación fue en agosto 16 y en septiembre me quitaron las cosas esas de las piernas y en enero vine a Puerto Rico a hacer una lucha en el 2017 con esta nena el tío con Naomi con Naomi con Raven 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 Marie Raven Marie luché con Raven Marie en CDUS que es la lucha indie y luego de eso me llamó otra vez Stardom me llamó Rocio Gagua el jefe de Stardom para decirme que si yo podía quedarme en Japón pero esta vez me tenía que quedar más tiempo y ahí fue en el que el contrato era 6 meses y cuando él me dijo si tú quieres después de los 3 meses se puede renovar el contrato a un año o te quedas con los 6 meses de contrato y no lo hablas asociadamente porque realmente yo me quería quedar en Japón yo quería quedarme en Japón vivir en Japón y quedarme en Japón me entiendo ese tiempo no me hacía nada falta no tenía que ir mirar para ningún lado como te dije anteriormente yo fui a Japón pues vine y primer contrato de 6 meses me voy para Japón en abril del 2017 y empiezo otra vez la emprendedera mis piernas estaban de lo más bien de todo de todo y ya tú sabes tuve otro tipo de problema y tuve que volver a salir de Japón pero Japón me encanta hablando de eso de ese porque cuando la compañía después de tu lesión en lo que tú en lo que tú demostraste en ese tiempo antes de la lesión dejaste un buen sabor como te dijo la muchacha yo ella entendía que tu estilo tu forma iba a ser un toque diferente un giro a la división femenina de ahí que fue un palo sí fue un palo la gente se volvió loca cuando te vio por primera vez ¿qué carajo es esto? este hijo de puta moviendo el culo aquí moviendo moviendo ese culo pero sí después después de tu operación tu recuperación toda tu cuestión ellos te ofrecen regresar ahí había otro set de muchachas dentro de este corillo otro set americanas mexicanas la boricua la japonesa te voy a mencionar el primer corillo el primer corillo estaba bueno el primer corillo estaba Melissa Anderson que no quepa duda estuvo Sara de México Sarita 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 el rey Sarita Dark Angel Dark Angel Dark Angel que vino a Puerto Rico y se le vino a la cara sí estaba Christy James estaba Sobelucas estaba la mexicana Starfire que ahora estaba en CMLL o en Triplea no me acuerdo otros días la vi ok estaba Chris Wolfe ¿sabes cuál es Chris Wolfe? Chris Wolfe estuvo en Refund Honor estuvo en RCW en España estuvo en Shimmer Chris Wolfe ella tiene como un estilo de loba y tiene hasta una cola y todas las cosas en el apartamento éramos como de 6 a 8 nenas ok Santana Santana también estaba y sabía Santana Gareth ok Chelsea Diamond habíamos unas nenas el primer grupo fue me trataron de lo más bien pero cuando yo me partí las piernas cabrón en verdad a las 2 y 2 3 de la mañana yo gritaba cuñeta me cago en la madre cuñeta si a la madre la lucha me cago en la madre y me daban las piernas bien duro y venía Santana Gareth el cuarto me abría el cuarto y yo sé te voy a escarar en español no me importaba y ella me calmaba me decía Rosa tranquila me somaba las piernas me preparaba mi batido me preparaba desayuno me preparaba comida porque yo no quería comer de verdad en la depre full ese grupo se portó super bien conmigo me acuerdo que yo yo me jodí el 25 de de octubre y para el 31 de octubre yo no había salido todavía de mi cuarto ni a bañarme no me bañé por 4 días y vino Santana y vino Chris Wall y abrieron el cuarto me sacaron de la cama me metieron para la bañera me bañaron y me dijeron hoy tú te vas con nosotros a tricotear hoy te vamos y me pintaron la cara Chris Wall se fue y adquirió una silla de ruedas porque yo no podía caminar me pusieron la silla de ruedas y andaba así con la silla de ruedas por ahí así y venía una muchacha que se llamaba Holiday que llegó a la mitad del transcurso de mi hospedaje en Japón y esa chamaca Holiday me cogía así en brazos papi porque los trenes en Japón tenían unas escaleras que eran el diablo y esa chamaquita subió conmigo las escaleras por ahí para arriba para poder llegar a otra ciudad de Japón porque era por tren que nos tardábamos como dos horas porque era la ciudad en donde tú veías las mejores los mejores gimmicks de Halloween de Halloween y para allá me llevaron esa gente yo ahí bueno fue una de estos pero ese grupo sí fue bueno ahora cuando volví en el 2017 eso te quiero decir hay que que no llegue porque salió se hizo viral en las redes sociales no solo en las páginas de Lucha Libre de Puerto Rico hasta en Uriense las de Inglaterra que yo las sigo las de un montón de lugares viral worldwide de un incidente que hubo entre tu persona y la hija de Tolly Blanchard de esa Blanchard exacto de que el racismo se estuvo involucrado ahora mismo ella es como que era el ticket grande de la lucha libre femenino de que ah con quien va a firmar ella estaba luchando en México llegó la pandemia que si va para IW iba para WLUI nadie sabe que ok para donde vaya eso ahora mismo es irrelevante lo que importa es irrelevante y y y y de verdad y con todo el respeto y contestar hasta donde quieras este sí hubo un incidente en que se dice que ella te dijo cosas racistas y dijo cosas racistas del camerino incluso adicional a eso una falta de respeto y después de eso pues pues Black Rose no apareció más en Stardom si me dieron la patada de culo de la vida es que no me quedé de mandar la boca para decirte en este momento y si y si pero sin sin ponerte más palabras en la boca porque no 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 va a respetar verdad pero ahorita a principio del podcast estamos hablando del respeto que tú tuviste que el bronco te daba esos incontronados esos regaños pero era por tu bien para que aprendieras la lección en Stardom ¿viste clase? también déjalo ahí yo hice un seminario yo te digo una cosa este yo perdí yo me digo ahora Garón porque este ¿qué te digo? yo miro las cosas como están pasando hoy en día y yo digo las cosas pasan no sé porque tendrán que pasar por lo que sea mira yo estaba bregando con una chamaca que era súper súper ignorante yo creo que para eso no sé si ella tenía 19 años 20 años no sé qué carajo pero ella tenía en la mente un poquito bolaíta la nena yo simplemente mira yo no tengo problemas con nadie y a mí nunca me gusta tener problemas con nadie y de hecho las muchachas en Puerto Rico saben que nos vamos a discutir y después estamos la metiendo en los culos ay mami eso sí lo otro yo soy testigo de eso que lo hablé con con Amazonas las discusiones de ustedes en la lucha femenina en IWA todo el mundo está compitiendo ay bendito yo era yo veía pero estas cabronas graben esto esto está más cabrón que lo que hicieron esto vende más esto vende tú sabes y la cuestión es que yo nunca en los años que yo llevo trabajando en Estados Unidos desde el 2013 hasta el sol de hoy y tanto Estados Unidos y Japón en todos los lugares nadie te puede decir a ti que yo soy problemática a ti nadie te puede decirte o sea yo compartí o sea como te explico yo llevo con camerino yo compartí camerino contigo por muchos años y te conocimos nos hicimos pana si pero activas papi un mundo abrazo un mundo beso un mundo le hablo tú vacila tú eres tú tú vacila no justo y este como te explico ese tipo de interacción que yo tenía con la japonesa no tenía nadie y yo creo que esa nena desde que ella llegó a la casa con las cosas que ella me preguntaba así por encimita yo sabía que esta nena era como que mala tuya pero que pasa uno trata todo el mundo yo todo por qué decir que la nena me caía mal o que me caía bien porque acuérdate que cada uno es como un mundo y tú respetas a todo ser humano a todo lo que esté vivo pues qué pasa este yo con Tessa lo que tú yo que lo tuve con Tessa yo creo que fue o un malentendido de parte de ella porque el malentendido de parte de mi mamá este no sé ella no le gustaba que hablara en español de hecho yo estaba hablando con una mexicana como andaba en la boca porque estábamos hablando de española y fue que salí yo por primera vez yo creo que más yo creo que más el asunto con ella por lo que por ir por encima es más de ignorancia más de ignorancia exacto porque yo no creo que ella haya sido racista 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 aunque después de la larga de cáncer entendí que sí porque cuando salió a reducir esto de lo que ya había se redució ahora en el año pasado 2019 2020 no me acuerdo que salió por Twitter que estaba la pandemia la cuestión fue que cuando eso salió a reducir más de cuatro mujeres negras salieron a reducir que ella las ha levantado y mujeres blancas que dijeron que fueron yo soy testigo de lo que vi ahí y esto y lo otro atreva a decir lo contrario su manera de ser su manera de ser yo me acuerdo egocéntrica y su manera de ser tan así como es pues ni modo yo escuché yo me enteré de esa noticia en medios de Inglaterra que yo sigo en YouTube esa nena ese día ese día que se me cometió el error de insultarme porque a mí el insulto me valió mierda realmente te estoy hablando bien sincera a mí el insulto que se han entendido a mí a mí me valió mierda ¿por qué? porque tú puedes decir cuantas cosas tú sacas de tu boca pero yo como persona me río de lo ignorante que está haciendo en ese momento y que lo que tú me estás diciendo a mí no me afecta no me afecta porque yo como persona tengo una autoestima tan alta que lo que tú me estás diciendo a mí a mí me da risa tú me das risa al contrario ella se expone como la estúpida ignorante ella se expone ella misma como ignorante hasta que me escupió ya cuando me escupió la voy a hacer la voy a hacer recuperar el conocimiento y lo voy a hacer o sea cuando se la me escupió yo hice lo que tenía que hacer como punto riqueña que soy para defenderme el puño primeramente después de después de escupir fue que se puede decir que empezó el primer seminario de Black Rose en la lucha libre de aprender a respetar a los seres humanos y a todos los seres vivientes respeten mi gente respeten eso no lo tiene en ningún medio que ha salido de este revolucionario pero las cosas son como son y honestamente yo te lo aplaudo porque el respeto se gana y en esta mierda de negocio que estamos sea bueno o malo como nos haya dado el respeto es todo lo que no he dicho en ninguna entrevista cuando llega a uno de los camerinos de una lucha india allá en Tampa que se da perpetuo yo llegué al camerino y si yo oye yo llegué al camerino después de eso y me estaban aplaudiendo y yo decía hey 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 why are you classy porque ya saben en verdad y desde mi canal me estaban aplaudiendo cuando vieron a la muchacha y me dijo carona tú le metiste a esa puñeta que bueno y estaban celebrando ¿me entiendes? pero en el camerino yo mi gente mi gente carmen y yo les dije algo que me salió de corazón y yo les dije a lo mejor ustedes están celebrando ¿verdad? que que esta nena haya recibido un merecido ¿verdad? pero detrás de ese merecido que yo le di a esa nena me vinieron los problemas de la vida perdí contratos perdí dinero perdí apartamentos perdí carros me las vi bien negras en la calle bien feo esta historia continuará Pues ahora que yo le di a esa nena no perdí carros perdí carros